A mi espalda la fábrica de cemento Hércules, que movilizó la economía de todo el sector, la carrera Dumas, Nil, Saldán. De hecho, por detrás hay un barrio de los jerárquicos, que siguen viviendo los ex empleados, y también todo un barrio a continuación antes de llegar a Saldán. Lo que movía la economía, ¿no? Bueno, nos vamos a hablar de oftalmología ahora, lo vamos a hacer con el doctor José Luna Pinto, porque entendemos el acto médico como el tratamiento de una afección, pero nada más alejado de la cuestión oftalmológica, ya que se busca prevenir la ceguera. Yo creo que sí, es un buen punto el que estás planteando, porque también, como estuvimos hablando antes afuera de cámara, siempre la tecnología nos deslumbra. Y la verdad que oftalmología son de las áreas que la tecnología ha hecho grandes avances en el último tiempo, pero todavía nada se supera con prevenir. Y eso tenemos que tratar de mantener bien en claro. La tecnología muchas veces la aplicamos para tratamientos de, como después podemos hablar, de enfermedades que antes no tenían tratamiento. ¿Me entiendes? Pero muchas de estas enfermedades no son de las enfermedades frecuentes. De hecho, hoy se está tratando con terapias génicas, que es, te diré, lo último que está apareciendo en oftalmología. Muchas enfermedades que eran hereditarias, que uno puede hoy ver qué tipo de gen es el que está afectado. Y estas terapias mantendrían la visión, sobre todo si los agarramos a tiempo. Se modifica, justo que estaba en ese punto, que es muy interesante, se modifica la genética. ¿Se le pone algo para que ese ADN modifique y quite o saltee de eso que está erróneo? Eso está muy bueno, porque la pregunta, así como lo haces, parece muy sencilla, para que salte de eso. Sí, porque te trae el recuerdo de la manipulación genética. Exactamente. Bueno, que justamente hoy la genética ha avanzado tanto que una primera respuesta y rápida podría ser si hoy la humanidad está en condiciones de cortar, corregir y pegar. Pero no es el caso, está en condiciones en los laboratorios, digamos, todavía en fase de investigación. El caso de la terapia génica es transportar un fragmento de gen que es el que ya detectamos que está erróneo y adosárselo al lado y que tenga la capacidad de producir esa proteína que no la produce por defecto del gen o de la información, volverla a producir en forma adecuada y así recuperar la funcionalidad en el caso que te estamos hablando de la retina.